Ya ha luchado pa' sobresalir, pero ahora vive diferente Hoy radica en Tijuana el amigo, pero tiene sangre guerrerense El nativo de la tasaquera, el panzón para toda su gente Él conoce muy bien la pobreza, por eso es que tuvo que emigrar Y se fue para Estados Unidos, pa' su gente poder ayudar No se olvida jamás de sus padres, porque mero los quiere de más A su esposa y sus hijos queridos, muy contentos los saca a pasear Porque quiere darles otra vida, de la que Abel no pudo gozar Por eso es que trabaja el amigo, es plomero en San Diego andará Le gusta divertirse a lo grande y que le toque la banda en vivo Para eso trabaja el panzón, para poder darse sus lujitos En su troca perrona lo miran, al lado de su esposa y sus hijos Ahora tiene lo que antes soñaba, buen trabajo pa' ganar dinero Y le ayuda mucho a su familia, jamás nunca se ha olvidado de ellos También le fascinan los casinos, hoy apuesta y apuesta sin miedo Cuando Abelardo Bello nació, el miedo ya lo habían repartido Por eso es que no le temía nada, entiestado lo miran seguido Tomando cartones de cerveza, en la taza que era condonido Cuando viene pa' la taza que era, a visitar sus padres queridos Se alegra mucho la ranchera, trae cerveza para sus amigos Que me canten con Paqui Guerrera, y a disfrutar la vida mi amigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!